Bienvenidos. Este podcast surge con el propósito de aportar ideas de valor en base a experiencias y anécdotas vividas de gente pilas. Soy Carlos Figueroa, emprendedor desde los 17 años, apasionado de los negocios y amante de Honduras. 3, 2, 1. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos de nuevo en nuestro podcast Ideas de Valor. Es un honor para mí estar con unos grandes invitados que la verdad que admiro mucho. Es una pareja de empresarios de aquí de Intibucá que nos sentimos honrados con que nos acompañen el día de hoy. Estamos con Fran Sandoval y Lucy Rivas. Bienvenidos. ¿Qué tal están? Muchas gracias, primeramente, por la invitación, ¿verdad? Por tenernos acá. Pues esperamos que todo sea para bien, que pues todo lo que aquí conversemos sirva, ¿verdad? A otros emprendedores, porque creo que ese es el objetivo, ¿verdad? De traer a emprendedores acá y pues le agradecemos, ¿verdad? Y también puedes aprovechar a dar un saludo a toda nuestra gente de la Esperanza y de la Intibucá y a nuestros clientes. Bueno, buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Pues la verdad es que muy pocas veces nos tomamos el tiempo para este tipo de participaciones, ¿verdad? Pero igual nosotros también somos hijos de emprendedores, ¿verdad? Y sabemos y les conocemos a ustedes también que vienen de gente muy emprendedora. Esa es parte de las cosas que también nos motivó, ¿verdad? Porque venimos de una misma línea de jóvenes luchadores, ¿verdad? Y emprendiendo en esta lucha a pesar de todas las dificultades que nos presenten en el camino, ¿verdad? Agradecerle pues por la invitación, agradecerle a nuestros clientes. Pues hace poco acaba de pasar el Día de las Madres y es de las fechas más importantes para el área de la repostería, ¿verdad? Y felicitar pues todavía estamos a tiempo de felicitar a todas las madres del país y sobre todo a las de nuestra querida Intibucá. Gracias, no, gracias de verdad por tomarse el tiempo de compartir con nosotros aquí. Y de verdad que estamos muy agradecidos por, gracias a Dios, porque pudieron estar aquí con nosotros. Y pues queremos hacer un poquito de una introducción para que nos cuenten un poquito qué negocio tienen y a qué se dedican para que la gente los conozca. Aquí en Intibucá, pues, todo el mundo los conoce, pero queremos que dé una pequeña introducción de cómo iniciaron y qué negocios tienen para que los conozcan un poquito. Sí, mire, nuestra empresa se llama, bueno, tenemos dos, ¿verdad? Aquí en la Esperanza Intibucá. Nuestra empresa se llama La Almendra, que es una repostería, ¿verdad? Nos dedicamos a la elaboración y producción de repostería de la más alta calidad, igual de pasteles. Igual en las tiendas tenemos venta de bebidas calientes y frías, ¿verdad? Eso es lo que es La Almendra. También tenemos lo que es el restaurante Frankie's Chicken, que es, bueno, nos dedicamos a la venta de comida rápida también. Pues, si quiere, empezamos hablando acerca de lo que es La Almendra, ¿verdad? Y un poco acerca de su historia, ¿verdad? Sí. Bueno, perdón, solo agradecerle, Carlos, ¿verdad? Porque cuando yo recibí la invitación le dije que, pues, aquí somos uno solo. Gracias a Dios desde el día que Dios nos ha permitido estar junto con mi esposa, para nosotros esta lucha ha sido juntos. Como dice ella, vamos a contarles un poquito de la historia porque, pues, de La Almendra, quien tiene los mayores créditos, es cierto, somos dos, pero ella inició con este proyecto. En ese momento, cuando ella inició, yo solamente, pues, la apoyé porque aquí casi en un, le podría decir en un momento, en un 100%, la gente que somos de acá hemos sido netamente agricultores, ¿verdad? Igual en su momento yo fui un agricultor de papa y de hortalizas, ¿verdad? Pero, pues, ella me fue convenciendo también de que cambiara de rumbo, ya que la situación en la agricultura estaba bastante difícil, ¿verdad? Sí. Excelente. Así comenzó, o sea, comenzaron con La Almendra. Ese fue el primer negocio que iniciaron juntos ya a armarlo, a crearlo, y hasta que la idea ya se hizo, pues, real. ¿Cómo comenzó, comenzaron? ¿Porque le gustaba o porque usted siempre era aficionada a los pasteles, a la repostería? ¿Cómo comenzó más o menos un poquito la idea de La Almendra? Sí, fíjese que algo que dijo mi esposo en un principio es bonito resaltar, que, por ejemplo, ambos venimos de familias trabajadoras, luchadoras, y el ejemplo que nuestros padres nos han dado, ¿verdad? Ese ejemplo de trabajo, de lucha, de emprendimiento, también, pues, hay que agradecerles a ellos, ¿verdad? Eso es algo importante que debemos de resaltar. Igual, pues, todas las experiencias que hemos tenido, que nos, pues, de educarnos y todo ese sacrificio que los padres hicieron, ¿verdad? Nos ayuda también para haber emprendido en este negocio. La Almendra nació en el año 2007. En junio del 2007 empezó sus operaciones, pero realmente la idea surgió un año antes, ¿verdad? En ese entonces, bueno, ya estábamos casados, ya teníamos dos, los dos hijos, ¿verdad?, que tenemos, que son varones. Ellos tenían como cuatro o cinco años cuando, bueno, ya surgió la idea y yo tenía esa motivación de emprendimiento. Ok. Yo, pues, realmente, mire, más que todo, el reconocimiento se lo doy a Dios y siempre hemos decidido con mi esposo que la Almendra es un negocio bendecido por eso, porque desde el principio nosotros pusimos todos en las manos de él. Claro. Entonces, bueno, ya estábamos casados, yo me dedicaba al 100% a mis hijos, al hogar en ese entonces, pero también, pues, tuve la oportunidad de hacerme profesional, como le digo, con el esfuerzo de mis padres. Y eso, pues, me motivó a mí. Yo pensaba en querer sentirme productiva, en aprender en un negocio. Entonces, yo le pedí a Dios que me iluminara, que me iluminara y me ayudara a pensar en un negocio en el que yo pudiera emprender. Y ahí es donde realmente surge la idea. Entonces, por eso le digo que realmente a Dios también, ¿verdad?, le otorgamos eso porque yo se lo pedí a él. Yo le pedí que él me ayudara, que él me iluminara porque yo quería sentirme productiva, quería generar mi propia empresa. Entonces, bueno, él me dio esa idea y ya luego, pues, vine yo y hablé con él y le dije, mire que estoy pensando en esto, en este proyecto, usted me puede apoyar. Pues, él me dijo que sí, que me iba a apoyar y que no, que, pues, hiciéramos todo lo que fuera necesario para, ¿verdad?, para hacer realidad ese sueño que yo tenía. Pero sí, comentando con él, le digo yo que siempre, como lo que usted preguntaba, siempre yo tuve ese, como, interés en hacer algunas recetitas, algunos postrecitos. Incluso cuando estudiaba en Teucigalpa era fan de algunas reposterías que yo miraba en Teucigalpa. Y entonces yo pensaba en algo así, algo que fuera bueno, algo, pues, que fuera de buena calidad, algo mejor de lo que había en ese momento en la Esperanza Intibucán, que fue en el año 2007. Pues, ya luego echamos a andar las ideas, ¿verdad? Empecé yo a buscar cursos de repostería inicialmente, ¿verdad? Pero igual, como ya teníamos a nuestros hijos, yo no quería del todo dejar de estar pendiente de ellos, ¿verdad? Y entonces yo todavía de gustosa pidiéndole al Señor que, por favor, encontrar a una persona que viniera acá a la Esperanza. Y todavía le pedí que fuera aquí en la casa, en mi casa, que ahí me diera el curso para yo no descuidar a mis hijos, porque si bien sabía iba a ser algo sacrificado, un trabajo, porque, y así es, ¿verdad? Porque todo cuesta en un principio, requiere de sacrificio y todo eso. Entonces, bueno, vino esa persona acá a darme el curso y así fue como ya empezamos a darle, ¿verdad? A hacer realidad ese sueño. Y pues también empezamos en la casa con una, con una estufa, con una, la estufa de la casa, una pequeña batidora y así fueron realmente los comienzos de la almendra. Qué lindo. ¿Verdad? Yo cada vez que tengo la oportunidad aquí en el estudio, en el podcast, cuando estamos grabando, recalco que sin Dios a veces nunca hay nada, o sea, sin Dios no tenemos nada y a veces nos sorprendemos las bendiciones de Dios, ¿verdad? O sea, a veces no nos explicamos cómo llegamos a tener una empresa que se ha ido desarrollando a través de los años con mucho esfuerzo, pero sin Dios no existe. O sea, sin Dios no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, aparte del esfuerzo, de la pasión, lo primero ante todo siempre es Dios. Y pues qué lindo que den su testimonio aferrados y con certeza de que Dios los ha llevado hasta donde están. Entonces, me alegra mucho, pues qué bonito, qué bonito ese comienzo de la almendra. Y también sé que ustedes recibieron capacitaciones, ¿verdad? Aparte de la primera, han viajado al extranjero, se han capacitado local, al extranjero. Qué importante es aprender, ¿verdad? Capacitarse, formarse, más en lo que les gusta, ¿verdad? ¿Cómo hicieron, pues? O sea, buscaron cursos aquí y al momento de que salieron al extranjero o si han ido al extranjero, que nos cuenten un poquito cómo es en el mundo de la repostería y en el mundo de los restaurantes, las capacitaciones. ¿Cómo hicieron? Bueno, mire, la verdad, Carlos, que el mundo de la repostería y el área de las comidas es un mundo inmenso, ¿verdad? Nosotros realmente, pues aparte de esas capacitaciones al inicio, como le dice Lucy, ¿verdad? Nosotros, las empresas con las que trabajamos, también nos han dado mucha capacitación, tanto en el extranjero, de las primeras capacitaciones que recibimos fue en México, ¿verdad? Que México es un país que también en el área de la repostería está ya bastante arriba de nosotros. Sí perdimos una capacitación muy grande hace tres años, que era en Suiza, ¿verdad? No fuimos porque realmente en ese momento no podíamos viajar porque teníamos, pues, varios compromisos en el negocio que cumplir también, ¿verdad? Más que todo en el área de chocolaterías y cosas así, pero también hemos tenido la oportunidad de capacitarnos hoy en línea con técnicos de Estados Unidos, técnicos mexicanos también. Hoy las empresas han optado por traer a ellos, les sale, yo les estaba comentando en un inicio que antes, pues, las empresas nos mandaban afuera y para nosotros, aparte de ser un, el aprovechamiento de la capacitación también nos servía para ir a dar una, una vueltecita, ¿verdad? Pero las empresas, pues, debido a tanto costo, ¿verdad? Ellos han decidido traer los técnicos y, pues, si nos dan prioridad, ¿verdad? Realmente una de las cosas grandes que hemos hecho es que siempre hemos tratado de poner al pie y letra todo lo que aprendemos con los técnicos, ¿verdad? De ahí hacer pequeñas modificaciones para poder mejorar un producto, porque la verdad que detrás de un producto hay un gran trabajo, ¿verdad? Detrás de cada producto que se elabora hay un trabajo inmenso, Carlos. O sea, a veces ver un producto terminado es tan sencillo, ¿verdad? Pero elaborarlo desde cero lleva un montón de trabajo. Yo así le decía, por explicarle algo, por ejemplo, una dona, ¿verdad? Que usted imagine pesa el producto, lo mete a la amasadora, ver el punto que llega, de ahí cortarlo, de ahí formarlo, de ahí decorarlo y de ahí empacarlo para mandarlo para las tiendas. O sea, es un proceso que lleva cada producto bien, bien grande, ¿verdad? Y si hablamos en el área de comida, pues mire, realmente nosotros igual, porque en el 2018, pues Dios también nos permitió, ¿verdad? Es un sueño que, como le digo, aquí hemos ido como entre los dos apoyándonos con nuestros sueños también, ¿verdad? Sí. Porque igual cuando Lucy quería emprender en el 2007, que ya arrancamos con la almendra, ella empezó haciéndole los postres a un restaurante, eso era lo que hacíamos. Fue tan lindo y a mí no me, ¿cómo le digo? No me da ninguna pena ni nada decirlo porque, mire, los inicios yo creo que cuando uno emprende siempre son difíciles, quiera o no, siempre hay sus tropiezos, ¿verdad? Sí. Miren, nosotros empezamos con estufas de casa, ¿verdad? De las estufas que usted compra una estufa y trae su hornito, ¿verdad? Y miren, la familia, pues en ese tiempo harían esas estufas de cerámica encima, que se quemaban bastante, ¿sí? Entonces yo les decía a la gente de la familia, cuando se les queme una estufa, véngannoslas o regálennoslas porque nosotros ocupamos el horno. Llegamos un tiempo a tener cuatro estufas de esas trabajando con una batidora, así fueron los inicios y con el crecimiento y la bendición de Dios. Igual también yo pienso que aparte de esto hemos tenido la bendición de tener grupos de trabajo porque nosotros solo somos quienes, como decimos en una orquesta, los directores de la orquesta, pero detrás ahí hay un grupo grande de empleados, de trabajadores, de colaboradores, que si no es por ellos, ¿verdad? No podríamos hacer posible también todo lo que la almendra y Frankie pueden realizar, ¿verdad? Entonces igual tenemos grupos de trabajo que nos han ayudado mucho a poder salir adelante. Excelente. Es que en los comienzos, ¿verdad? Aprendimos a hacer el producto, pero igual ya con el crecimiento del negocio tuvimos que preparar personal, ¿verdad? Sí. Porque ya pues ya nosotros no podíamos abarcar todo, entonces ya tuvimos que pues contratar personal y realmente aprovechando, como dice Fran, ¿verdad? Enviarles un saludo a ellos y agradecerles también porque es cierto, ustedes nos ven acá, pero atrás de nosotros hay un equipo de trabajo, ¿verdad? Al que le agradecemos, al que día a día ellos se esfuerzan y ponen su fuerza de trabajo para que todo en la almendra y en los restaurantes de Franquistó o Salgadín. Qué bueno. Sé, porque me lo han comentado así poquito, que prácticamente ustedes lo que tienen ya es una fábrica, o sea, una fábrica de alimentos. No solo es lo que se mira en las tiendas, ¿verdad? Sino que es, ya ustedes tienen su fábrica donde producen a diario y tienen bastantes personas que les ayudan pues su equipo de trabajo. Ese me imagino que ya es otro mundo, o sea, ya fabricar productos comestibles que son perecederos, número uno, la logística para moverlos es otro mundo y que le decimos a los emprendedores que todo es posible, pues, como con Dios, con pasión y pues trabajando duro. Llegar a ese mundo al nivel que ustedes tienen sus negocios, pues, es lo que queremos incentivar en este podcast, que podemos, que sí se puede, que independientemente en el lugar que estemos, porque este es un departamento bien bendecido, a pesar que es de los más pobres de Honduras, ¿verdad? Pero somos gente trabajadora y que por eso, solo así se sale adelante, pues, trabajando, luchando por el sueño y, pues, de la experiencia de ustedes les va a servir de mucho, mucho, mucho crecimiento, mucho aporte a todos los emprendedores, a todas las personas que no son emprendedoras aún. Este es un gran ejemplo, lo felicito. Quiero, sé que también no solo es la almendra y Frankis, ya vamos a hablar de Frankis un poquito más, sé que también tienen Plaza River, ¿verdad? Que es una de las plazas incines de la esperanza, está en el centro y quiero que me hable un poquito del mundo inmobiliario, en su experiencia, sí, o sea, independientemente, no sea un negocio como tal, pero es algo que también lleva tiempo, ¿verdad? Y que tiene su arte. Entonces, quiero que toquemos un poquito el tema de la Plaza River, si me cuentan algo de la Plaza River, por favor. Bueno, Plaza River realmente es un negocio que viene de familia, ¿verdad? Plaza River es un sueño que lo emprendieron realmente mis suegros, ¿verdad? Los papás de Lucy, y en el cual pues nosotros tuvimos la oportunidad después de tomar ese lugar, ¿verdad? De nosotros poder tomarlo, porque nosotros igual queríamos darle seguimiento a ese sueño que ellos tuvieron de tener ese lugar, ¿verdad? Entonces, Dios nos ha permitido tener la oportunidad también de poder contar con ese negocio. Es un mundo totalmente diferente, ¿verdad? Pero que también requiere trabajo, porque hay que hacer mantenimientos. Ya no es de uno, sino que ya uno, Carlos, le toca de repente recibir, ustedes están en esos reclamos de un cliente, de que esto aquí, que esto allá. Entonces, también es otro tipo de negocio muy diferente, ¿verdad? Pero, como le digo yo, es un sueño que nosotros estamos siguiendo, que viene de familia, ¿verdad? Y que nos ha dado la oportunidad de seguirlo administrando a nosotros, ¿verdad? Entonces, agradecerle, porque igual, como Lucy decía, hemos tenido un gran apoyo de nuestros padres, son gente muy luchadora. Y nuestra suegra, que pues ella ya descanse en la paz del Señor, desde allá yo sé que se siente feliz porque es de las personas que a nosotros más nos impulsaba a hacer cada cosa en la que nos metimos en este mundo, ¿verdad? Y es una bendición, como le digo yo. O sea, nosotros realmente cuando emprendimos siempre hemos hecho las cosas con la fe en Dios. Yo solo quisiera contarle una pequeña reseña de cómo fue el inicio de la almendra, porque a veces hay altibajos. Y yo le cuento esto a la gente para que no se desanime. Porque a veces vemos gente que emprende un negocio y los que estamos en este mundo de los negocios uno llega a comprender que usted en un año no va a ver resultados. Así es. O sea, que hay que ser perseverante también. ¿Verdad? Cuando nosotros iniciamos con la almendra, en ese momento ella hacía la producción. Teníamos una persona en venta que iniciamos ahí en la terminal de buses. Ahí iniciamos. Mire, es tan... Porque yo llegaba en las tardes a la casa de mi trabajo en la agricultura y a veces la encontraba a ella triste, ¿verdad? Y me decía, pucha, amor, yo no se vendió ni un pastel. Pues a mí me empezó a pasar eso, ¿verdad? Y yo dije, ¿qué hago? Dios mío. Pues mire, yo pasaba todos los días comprando dos, tres pasteles y se los regalaba a las trabajadoras de allá en la montaña. Qué bonito. Y yo nunca le conté a ella. ¿Verdad? Entonces, yo lo que quería era verla motivada. Motivada. Entonces, cuando yo... Cuando ella empezó a ver y ahí todo empezó a mejorar al tiempo, yo le conté a ella eso que iba así. Porque yo llegaba y la encontraba feliz. Qué bonito. ¿Verdad? Entonces, yo digo, como Dios nos pone cosas y a veces con pequeñas cosas que hagamos también motivamos a la otra persona. Sí. ¿Verdad? A no desmayar, a no desfallecer. Y así como nosotros, Carlos, yo me he tomado el tiempo. Hoy veo, se lo digo, o sea, a muchos otros muchachos jóvenes que se me han acercado a pedir consejos. Gracias a Dios los estoy viendo triunfar. ¿Verdad? También en el área de comidas porque igual, aparte de que estemos en este mundo, hemos sido abiertos a poder colaborar con gente que aunque esté en nuestro rubro, o sea, si nosotros podemos ayudar, lo hacemos. ¿Verdad? Decirle de que en este momento, pues sí, a la almendra, no solo produce para la almendra, o sea, también le maquilamos productos a otros negocios. ¿Verdad? Al otro, a algunos restaurantes, les maquilamos panes de hamburguesa, diferentes productos, ¿Verdad? Que Dios nos ha permitido hoy también de que la gente se dé cuenta de la calidad del producto que le estamos ofreciendo. No, y la verdad que, bueno, ahorita estoy tomando el cafecito. Para mí, el café de la almendra es de los mejores, es de la zona, sé que es de la zona, y pues me encanta, pues o sea, es un producto de calidad, como dicen, y pues la almendra en realidad es un negocio bien bendecido, bien visitado, aceptado, por las personas que vivimos acá, y por, porque digamos aquí en la plaza, en Plaza Arazaola, pues pasa bastante gente que no vive aquí en la ciudad, sino que es de paso, y pues hemos tenido bastantes comentarios súper buenos, que de dónde es el café, nos han preguntado aquí en la tienda, y pues con mucho orgullo, pues les decimos que de aquí, de Intibucá, de Marcala, que en realidad estamos súper, súper cerca, ¿verdad? y que es el café, el mejor café de Honduras para mí, y pues hay otros mejores, hay otros también que son buenos, ¿verdad? pero para mí el de Marcala y Intibucá es el mejor, entonces la verdad que lo felicito, por su producto, y no sólo el café, ¿verdad? sino que la repostería, es deliciosa, las boquitas, ¿para qué? ¿para qué les voy a seguir contando? mejor pruébenlas, porque en realidad son, la vez pasada, bueno, tuvimos una celebración de cumpleaños, de mi hija, y toda la gente me preguntaba, que de dónde era, que de dónde lo compramos, que si en Tegu, que si en San Pedro, ¿no? desde aquí, de la almendra, y la gente estaba súper satisfecha, y estaban de verdad que encantados con el producto, sé que también tienen productos alfajores, tienen recetas, que no son de aquí, ¿verdad? de Honduras, sino que ustedes la traen, y la adaptan aquí al mercado, entonces lo felicito, la verdad que la almendra, es un negocio lindo, y quisiera saber, más o menos ustedes, cómo toman la decisión, al momento de que van a expandirse, van a abrir otra sucursal, porque tienen tres, si no me equivoco, cuatro, tres, tres, tenemos ahora cinco sucursales, cinco sucursales, es cierto, cinco sucursales, tenemos cinco, inicialmente como le decía Frank, empezamos en la terminal de buses, ¿verdad? y ya luego, al siguiente año, abrimos la de la plaza River, y pues porque consideramos, que pues eran, en puntos estratégicos, ¿verdad? de mucho movimiento, por esa razón, y aparte pues que nuestros clientes, habían aumentado, ¿verdad? o sea, la demanda que teníamos, era mayor, y por esa razón, fuimos abriendo las sucursales, wow, entonces, digamos, obviamente, me imagino que, que esperan que uno, uno de los, de los, de la que, que recientemente abren, espera que se desarrollen, y miran la oportunidad, en otro, en otro espacio, ¿verdad? a qué, usted ahorita, solo aquí en La Esperanza tiene, ¿verdad? ¿Han pensado, en salir del departamento, o, o están todavía, queriendo expandirse más, aquí en Intibucá? Pues mire, yo creo que aquí en Intibucá, eh, ya casi tenemos nosotros, eh, como le digo, en puntos, ya bien estratégicos, ¿verdad? eh, nosotros pues también agradecerle, porque por ejemplo, aquí en Plaza de Abrazabora, nosotros nos hemos sentido, muy, muy cómodos, Carlos, muy apoyados también, porque pasamos momentos difíciles, en la, en la pandemia, y pues realmente también, como negocio, agradecerle, porque nos sentimos apoyados, en esa parte, ¿verdad? Eh, y la verdad que, sí, tenemos sueños, de salir, y sí realmente estamos, porque esta es una empresa familiar, o sea, yo creo que usted ha tenido la oportunidad, de ver que nuestros hijos, se involucran mucho en esa parte, y, y si hemos tratado de involucrarlos, y más bien, aún no los hemos dejado, de que, de que se vayan, eh, a estudiar todavía, en clases semipresenciales, porque, eh, los estamos necesitando, todavía ellos, ahí, pero sí va a llegar un momento, que tenemos que dejarlos, ir, para que ellos nuevamente, regresen también, con ideas más frescas, Carlos, claro, con ideas más frescas, y a, y a querer hacer algo mejor, que lo que nosotros estamos haciendo, eso es el sueño de uno, de padre, ¿verdad? de que sus hijos puedan hacer algo mejor, que lo que uno está haciendo en este momento, decirle, que sí tenemos pensado, expandirnos a algunos lugares, acá cerca, incluso, créame, que, tanto a las ciudades grandes, San Pedro, Hedrozula, Tebus y Galpa, hemos tenido ofertas, de gente que, que ha querido, que nosotros, pues, le vendamos el nombre de la, de la franquicia, y eso, pero, pero realmente, no estamos como, no estamos bien preparados, para eso todavía, porque ya eso implica, un montón de situaciones, ¿verdad? Que no es así tan, tan fácil ya, franquiciar ya un negocio, para, para esos niveles, ¿verdad? Pero, pero sí, o sea, nos sentimos contentos, y sí sabemos que tenemos el, el potencial de poder ponerlo, en cualquier lugar, y sabemos que nuestro producto, pues, es un producto de, de calidad, tratamos cada día, de hacer las cosas, lo mejor para nuestra gente, a mí nunca se me olvida, porque, eh, a mí le digo yo, que nunca me ha preocupado, de que, de que incluso nos digan, pucha, estos indios ya son gustosos, pero no, así les digo, sí somos indios gustosos, en todo, no solo en la comida, en todo, entonces, para nosotros es lindo, ¿verdad? Porque sí, o sea, nuestra gente, claro, se merece algo bueno, se merece algo bueno, ¿verdad? O sea, nuestro pueblo, es un pueblo luchador, trabajador, yo creo que aquí, desde el, yo les digo, yo me sorprendo, cuando yo he salido de viaje, a veces en la madrugada, y ver que este mercado nuestro, nos duerme a la gente, así es, usted pasa ahí a la una, dos de la mañana, doce de la noche, y hay gente trabajando, Entonces, ese es algo lindo que tenemos, somos un pueblo, trabajador, y, y yo creo que el que trabaja, nunca le va a hacer falta, el pan de cada día, pues, así es, ¿verdad? Fíjese que eso, eso que usted comenta, me impresionó, la primera vez que lo vi, tenía que salir de, de viaje, y pues, como, eh, aquí nosotros estamos acostumbrados, a ir a un lugar, y venir el mismo día, ¿verdad? O sea, viajes de día, sí, viajes de día, que son, a las cuatro y media, cinco, por tarde, y, ver, lleno, repleto de gente, de todo el país, no solo de acá, que se vienen a abastecer, eh, porque, déjeme decirle, pues, somos, eh, el, el departamento, de, de, de papa más importante, de Honduras, ¿verdad? O sea, el 90% de la papa, sale de, de aquí, gracias a Dios, y pues, eh, que, que la gente sepa, pues, porque, mucha gente me dice, pero, y ustedes tienen una carretera, sí, porque en realidad, no, no producen nada, me decía una gente, y pues, en realidad, aquí producimos, los mejores vegetales, eh, y digo producimos, porque yo ya me siento parte, de, de Tibucá, aunque no sea, de aquí, pero, eh, los vegetales que producimos, no los producen, eh, en ningún lado de Honduras, yo los he visto, en la calidad de, de vegetales, y, y frutas que hay acá, entonces, eh, la verdad que nos merecemos, eh, mejores, mejores oportunidades, mejores desarrollos de infraestructura, eh, que algún día lo vamos a ver, ¿verdad? esperemos estar presentes, eh, que podamos, eh, salir adelante, y ser, no, no de los, más pobres, no que de los más, eh, que nos reconozcan, pues, es de los más trabajadores, y, y que, Intibucá sea reconocido, yo eso, siempre lo recalco, yo, por ejemplo, yo, eh, cada vez que me preguntan, ¿y usted, ¿y usted dónde es? Siempre digo Intibucá, porque la publicidad es de boca en boca, ¿verdad? O sea, usted dice, con que diga una vez Intibucá, ya la gente se le queda, ah, aquel era de Intibucá, entonces, eh, esa es una de las cosas que nosotros ocupamos, que siempre estemos en la mente de las personas, ¿verdad? Intibucá, 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 eh, para que, que nos conozcan, y que, que sepan que, que estamos aquí, eh, que los que jalamos y empujamos, este mundo de los negocios, en Intibucá somos personas muy, muy, muy luchadoras, y que sirva de ejemplo, ¿verdad? Para todas las generaciones que vienen, eh, que vamos a, a salir adelante juntos, y, pues, eh, ustedes son uno de los ejemplos más claros, pues, para, para nosotros. No, y la verdad, Carlos, es que a usted le pasó algo, ¿verdad? No solo se enamoró de esta tierra, sino que se enamoró de una de las mujeres. Así es, no, así es, no, es que dice que, ya no, ya, ya no se podía ir, para que, para que, no, ¿cómo me voy a ir? Si me bañaron en los baños, la historia de los baños, es, es increíble, o sea, el día que, que a mí, me, me contaron esa historia, dije yo, ah, pues me voy a ir a bañar, vamos a bañar, me voy a meter al chorro, y dicho y hecho, ahí me, aquí me quedé, y aquí, puede estar, si Dios quiere, hasta que Dios me dé vida, porque la verdad que lo amo, el lugar es lindo, y, bueno, ya para, para, para hablar un poquito más de, de ustedes, quiero que me cuenten un poquito más de Franky's, porque Franky's no solo es pollo, sino que quiero, que la gente sepa, pues que, Franky's es un restaurante completo, no solo es pollo frito, no solo es pollo asado, sino que, que, que es un restaurante completo, pollo gourmet, chuleta, costillas, alitas, cuéntanos un poquito más, 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 mire, lo que más me alegra, Carlos, es escucharlo, porque sé que conoce nuestros productos, eso, eso me alegra grandemente, verdad, porque, ya casi no me dejó mencionar nada, pues, ya, ya, ya conoce todo, y agradecerle, verdad, agradecerle, porque aparte de eso, pues, sé que, que son gente que apoya mucho también a, a las inversiones, eh, nuestras de acá, verdad, eh, sí, mire, realmente, como le decía un inicio, Franky's, también es un sueño, porque cuando, eh, Lucy tuvo el sueño de la almendra, a los años yo le digo, ay, pucha, yo sueño con tener un restaurante, yo quiero tener un restaurante, verdad, entonces, se nos dio la oportunidad, de, de empezarlo así, pero como dice usted, Carlos, no es solo pollo, o sea, nosotros, aparte de pollo, tenemos, eh, plato gourmet, de, 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 ¿cómo se llama? de carnes, tenemos camarones, tenemos chuleta, tenemos costilla, tenemos barbacoas también, verdad, o sea, es, tenemos tacos, tenemos tacos mexicanos, tacos fritos, o sea, es, como digo, el, el mundo de la comida, es un mundo inmenso, grande, verdad, y la verdad es que también, eh, nosotros, buscamos, mire, algo que, que nos ha caracterizado desde el inicio, en la almendra, que es algo por lo que hemos ido luchando mucho, es por certificar nuestros negocios, y para certificarlos, no es un camino fácil, verdad, o sea, porque, la parte de inocuidad, en la parte de, de alimentos, es la parte más importante, eh, créame, en este mundo de la comida, nosotros nos ha tocado pasar experiencias inmensas, verdad, de, de que le toca a uno a veces, por, por algún, vaya, por ejemplo, acá en, en nuestro lugar, la luz es un problema terrible, verdad, es una de las cosas más, gran, problemáticas que nosotros tenemos, y mire, yo creo que, usted ha visto, en los negocios, nos toca hacer una inversión grande, hasta en los generadores, porque, porque son cosas importantes, en, en, en los negocios que nosotros tenemos, por, no perder la cadena de frío, de nuestros productos, porque, tanto, en la parte de la repostería, como en la parte de la comida, verdad, el perder esa cadena de frío, créame que, en los restaurantes, es delicado, a veces, a uno le ha tocado sacrificar, cantidades grandes de productos, por no tirarlas a la venta, y al mercado, por cuidar la salud de nuestra gente, así es, entonces, una de las cosas que caracteriza, o sea, Frank dice, a la almendra, es esa parte, que cuidamos mucho, la inocuidad de nuestras cosas, verdad, yo le digo, no somos, perfectos, siempre puede haber, alguno que otro problema, pero siempre tratamos, de darle solución, a nuestros clientes, verdad, siempre tratamos, de decir a la muchacha, ustedes tienen que estar encima de esto, del otro, de aquí, porque, no es lo mismo, Carlos, comprar una camiseta, y que le salga mala, claro, y ir a regresarla, a que le salga mal un alimento, es más delicado, verdad, entonces, nosotros estamos en un mundo, que es de un compromiso tremendo, verdad, para, con nuestros clientes, claro, sí, fíjense que yo tuve una experiencia, con un restaurante, en Siguatepeque, tuvimos la oportunidad, de estar ahí, ser parte, de una sociedad, y, pues, es un mundo, aparte, o sea, es la cocina, es un ambiente, y en el, a donde come la gente, es otro mundo, se miraba, pues, pasaba la puerta usted, y atrás era un, 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 o sea, movimiento, movimiento exagerado, que la gente normalmente, no lo mira, verdad, la verdad que, sí, Frankis, la almendra, es de lo mejor, de lo mejor, de aquí, de Intibucá, y lo felicito, también, les quería preguntar, algo súper importante, cómo, cómo manejar, la relación de pareja, verdad, ya, para ir finalizando, que es algo que yo, quisiera que, que nos contaran, cómo manejar, esa relación de pareja, y compañeros de trabajo, o sea, cómo, cómo, porque es, es lindo, tener de compañera, su esposa, pero es difícil, pues, o sea, cuéntenme un poquito, fíjese que, bueno, yo, cuando Frank me dijo, que veníamos acá, realmente, cómo es Dios, porque usted, hacer esta pregunta, y realmente, yo pensé en ello, fíjese que mi mamá, ella nos decía, a nosotros, y, y especialmente a mí, ella me decía, hija, así como están, ustedes trabajando con Frank, van bien, porque ustedes son como una yunta de bueyes, los dos van jalando en la misma dirección, y si uno ya se desvía del camino, nada va a funcionar bien, entonces, prácticamente, así es como nosotros, hemos hecho en nuestras empresas, los dos, pues, tratamos de que haya, pues, concordia, armonía, en la toma de decisiones, ¿verdad? Y los dos vamos jalando en la misma dirección, y yo pienso que eso, ¿verdad? es lo que, que nos ha ayudado bastante. Qué bueno, qué ejemplo, ¿verdad? Que, por eso es una de las cosas que, que me motivaba bastante este podcast, porque, hay un montón de gente que, bueno, como, como nosotros, pues, con mi esposa, que, que, nos dividimos las tareas, pues, y, al final de la, de la noche, aunque uno no quiera, siempre está hablando del negocio, ¿verdad? O sea, siempre, lo ideal sería no, no tocar el tema en la casa, pero es imposible, o sea, estamos todo el día 24-7, que es lo que, eh, los emprendedores, eh, tienen que estar conscientes, ¿verdad? Y algo que ustedes decían, o sea, es un, es algo de toda la vida, pues, no, no es así, no es un año, sino que es una lucha de años, y, pues, qué bonito que ustedes, eh, se les admira bastante, como, como pareja y como empresarios. No, miren, algo, Carlos, muy importante, que yo creo que, dentro de todo esto, la empresa más importante, la principal, es el hogar, el matrimonio, o sea, para mí, esa es la, la empresa más importante, porque si esa no está bien, todo lo demás es de rumba, Carlos. Así es. Entonces, para nosotros, eso ha sido lo más importante, ¿verdad? Cuidar esa parte, eh, pues, yo pienso que lo que podría generar en algunas parejas, eh, yo se lo cuento a, a todo mundo, sin, sin ninguna, sin ninguna pena, lo que puede generar en muchas parejas problemas, es la parte económica. Sí. Miren, cuando nosotros iniciamos con el proyecto de la almendra, yo la inicié apoyando a ella, ella consiguió un apoyo con sus padres, y otra parte yo la apoyé dentro de mi trabajo y mis posibilidades que yo tenía en ese momento, ¿verdad? Eh, yo ya, yo ya tenía varios años trabajando, pues, ya tenía puertas abiertas de créditos y cosas en algunos bancos, ¿verdad? Pero, créame que llegó un momento, que ella me prestaba dinero de la almendra a mí para mi trabajo. Así es. Entonces, esa parte, a mí no me da pena contarla, pero yo digo que eso es importante, jalar en una misma dirección, o sea, miren, en muchas parejas genera problemas y polémicas el que si gana más la mujer o si gana más el hombre. Entonces, ahí para mí radica el mayor problema de que muchas parejas no pueden salir adelante. Claro. Porque al final uno, nosotros miramos las entradas tanto de la almendra, de Frankie, de Plaza Rivel, y todo lo que nosotros podamos manejar es uno solo, o sea, es de la empresa familiar, no es mío, no es de ella, es de la familia. Así es. ¿Verdad? Entonces, y yo pienso que esa es de las cosas en las que Dios nos ha permitido triunfar, o sea, nosotros se lo digo en 20 años que tenemos de estar juntos, o sea, por cuestiones económicas jamás hemos tenido un problema, y tampoco le daríamos interés a tener un problema por cuestiones de dinero, porque es una lucha que hemos hecho juntos, y cada cosa que hemos hecho nos cuesta por igual a los dos, ¿verdad? Por igual a los dos, entonces eso pienso yo que es el mayor éxito, y es lo que yo le recomendaría a muchas parejas, de que vean todo, todo lo que hacen en función de la empresa familiar, de la familia, no mío, no que esto es tuyo, o sea, mire, hubo un momento que ella me decía a mí, porque cuando nosotros, Dios nos permitía poder comprar, digamos, un carrito o alguna cosa, yo todo lo ponía, aunque yo hiciera los trámites, yo todo iba a nombre de ella. Así es. O sea, y yo decía, o sea, eso a mí no me importa, o sea, eso a mí no me interesa, o sea, porque yo no quiero que esto esté a nombre mío, o sea, no, o sea, somos una familia, pues, y si yo un día le prometí a Dios casarme con esta mujer maravillosa que Dios me ha dado, ¿verdad? Es hasta que Dios me llame, pues, ¿verdad? Es hasta que Dios me llame a la otra vida, ¿verdad? Y eso es lo que yo le recomendaría a mucha gente. Y que no desmayen sus sueños, Carlos, que persevere, porque ningún negocio, en meses, a ustedes lo va a hacer ver resultados. O sea, la perseverancia en todo lo que uno hace, es lo que lo hace ver y tener resultados. Qué bonito. Y realmente, pues, nos sentimos bendecidos, ¿verdad? Bendecidos de poder trabajar juntos, bendecidos de estar dirigiendo estas empresas, ¿verdad? a familiares. Es un adenicio. Es una, sí. Es un adenicio. Y Franky, Franky nace en el 2018, ¿verdad? En el 2018, en junio, iniciamos con Franky, me acuerdo que fue un festival de la papa, exactamente. Del choro. Del choro y el vino. En un festival del choro y el vino, ¿verdad? Ahí arrancamos, y todavía, desde ese inicio del 2018, gracias a Dios, todavía hay algunas personas laburando con nosotros desde ese tiempo, ¿verdad? Igual, la almendra tenemos gente que desde el 2007 que nosotros arrancamos, trabaja con nosotros todavía, ¿verdad? Y es una bendición, por lo que digo yo, que también mucho, el éxito de un negocio, no solo es la dirección que haga, que haga la persona encargada, sino también de la calidad de sus colaboradores, esa que hace crecer un lugar, ¿verdad? Y con la bendición de Dios, que es lo más importante, ¿verdad? Y Franky Chicken actualmente, pues ya cuenta con cuatro sucursales. ¡Qué bonito! Sí. Los felicito, y les agradezco, de verdad, que nos acompañen acá, en este proyecto que tenemos, les agradezco también por haber confiado en nosotros, fueron los primeros que confiaron en poner sus sucursales acá, recuerdo clarito el día que ustedes vinieron, y pues vinieron a ver los locales, y pues fue una bendición, es una bendición tenerlos con nosotros aquí, y pues esperamos a ver que estemos muchos, muchísimos años juntos, en la relación que tenemos comercial, y pues se los agradezco, de verdad, por acompañarnos aquí, por todo el apoyo que hemos tenido de su parte. Ya para finalizar, aquí tenemos una tradición de, bueno, tenemos dos tradiciones, y vamos a incluir un poquito otras, después, pero normalmente nosotros aquí, les tenemos un presente, les tengo este regalo, de parte de Wow Center, este es un sartén de hierro fundido, es un cast iron, que la verdad que, ustedes que lo van a saber usar, no sé si ya los han visto, muchas gracias, muchas gracias, quiero que lo miren, y enseñárselos acá, fuera de la caja, muchas gracias, claro, y nosotros, agradecerles, agradecerles, Carlos, agradecerle a usted, y felicitarlos también, porque Wow Center, es un negocio muy bonito, es algo bien innovador, muy bonito, usted viene aquí, hay artículos de todo tipo, gracias a Dios, Carlos, que yo amo a mi esposa, y me porto bien, porque esa sartén está bien pesada, y tenemos otra, otra tradición, que es, este es, es como un camino, verdad, mesa, mesa, pero lo vamos a convertir en cuadro, y, pues, les pedimos a nuestros invitados, que nos plasmen su firma, que nos plasmen su firma, y la fecha, para que quede enmarcado, y grabado, el día que ustedes asistieron, aquí a acompañarnos, vamos a ver, no sé qué color, bueno, y esta vez vamos, sí, solo que de fuera de la orilla, porque, como lo vamos a enmarcar, adentro, se los agradezco, esta, esta vez vamos a tener, dos, dos firmas, y, la fecha, sí, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, no sé, no, muchas gracias a usted, por la invitación, verdad, de verdad que, y fíjese que, bueno, uno siente realmente, bastante satisfacción, de saber que las cosas, las está haciendo bien, y como le decía Frank, es cierto que, podemos tener fallas, pero siempre luchar, por mejorar cada día, claro, y pues la, la misión de nuestras, de ambas empresas, que es la Almendra y Frankie, pues siempre ha sido, verdad, elaborar productos, de calidad, utilizando las mejores, materias primas, para ofrecerle, a nuestros clientes, esos productos, y deleitar su paladar, que bonito, agradecerle, y agradecerle, porque en realidad, pues es lo que le digo yo, o sea, yo lo felicito, verdad, por esta iniciativa, y pues el objetivo, es motivar también, a muchos jóvenes, a mucha gente nuestra, verdad, y a muchos mayores también, Carlos, porque yo pienso que, mire, algo que yo siempre he admirado, de nuestros padres, y sobre todo, de mi suegro, que él ya es una persona, de 88 años, él sueña todavía, él quisiera, todavía, siente, él dice que todavía, se le han quedado cosas, sin poder cumplir, entonces, yo pienso que eso es bonito, uno nunca dejar de, de soñar, y de luchar por algo, que uno quiera hacer, y emprender en la vida, verdad, y agradecerle, verdad, también a usted, a nuestro amigo acá, Fernando, porque detrás de todo esto, o sea, también, como le digo yo, siempre hay un gran trabajo, para una hora, verdad, ahí hay una gran preparación, verdad, que hay que hacer, verdad, no, gracias, mil gracias, y cualquier cosa, Carlos, pues nosotros igual, estamos a la orden, agradecerle a, a todo nuestro pueblo, verdad, la, la, la preferencia, hacia nuestras marcas, lo que es la almendra, lo que es franquichiquen, verdad, decirles de que, estamos a la orden, o sea, cualquier cosa, cualquier comentario, para nosotros, es bien recibida, yo así les digo yo, que, uno prefiere, cuando hay algún malestar, o algo, en un cliente, Carlos, es preferible saberlo, o no saberlo, porque si no, a veces, hay pequeños detalles, o cosas, en las que uno no mejora, mientras no se da cuenta, así es, verdad, entonces, no, muchas gracias, gracias, y agradecerle, aprovecho para agradecerle, también, a todos nuestros colaboradores, verdad, a la gente, que, que está detrás, trabajando duro, duro, verdad, porque Frankie, y la almendra, cada día, lo mejor, y le mandamos un fuerte abrazo, también a nuestros hijos, que deben de estar, viéndonos, verdad, porque ellos, también son, son dos chicos maravillosos, que a nosotros, nos apoyan mucho, verdad, nos ayudan, nos apoyan, y son parte de esta empresa, y que también, no creo, a veces, nos levantan el ánimo, cuando nos ven, ahí un poco, verdad, abajadito, verdad, entonces, gracias, Carlos, y agradecer también, quiero aprovechar a nuestros clientes, verdad, porque, imagínense, que, pues, también, por ellos, hemos crecido, así es, verdad, y, porque les hemos ofrecido, es cierto, productos de calidad, ellos toman la decisión, verdad, de, de ir a probarlos, de disgustarlos, entonces, le damos muchas gracias a ellos, ahora la almendra es bastante conocida, como le dije, tenemos cinco sucursales, y aparte, también, somos conocidos afuera, tenemos muchos clientes de Marcala, de Gracias Lempira, de Erandique, de Santa Rosa, o sea, bastante gente de fuera, también, que visita nuestro lugar, de Tegucigalpa, se llevan buenas impresiones, y es muy satisfactorio para nosotros. Y no solo eso, ahorita que Lucy menciona eso, Carlos, hay disculpes, también tenemos, mire, también tenemos muchos clientes, de España y Estados Unidos, que a veces les hacemos productos, porque familiares que están acá, les envían productos allá. Qué bonito. Y eso es bonito, porque uno dice, puche, habiendo tantas cosas en esos lugares, en esos países, pero la gente fue con el sabor nuestro de acá, pues, y quiere, quiere seguir, verdad, teniendo esos bocaditos allá también. Ahí está el panorama de oportunidades, verdad, también, o sea, que el negocio sea internacional, podría ser una posibilidad, porque ustedes, en realidad, ya son un producto nostálgico, o sea, ya la gente los clavó en el corazón, y pues los quiere ser, que esperemos que algún día los veamos en España, en Estados Unidos, porque de verdad que lo pueden lograr. Y gracias a ustedes por acompañarnos, de verdad, se los agradezco desde el fondo de mi corazón, que se tomaron el tiempo de compartir con nosotros, y contarles a todos su experiencia. Se los agradezco, y de verdad que espero que no sea la última vez, verdad, que más adelante se puedan, pueda repetir el programa. Gracias. Para finalizar, quiero agradecer a Lenca Televisión, porque nos está retransmitiendo nuestro programa, el podcast, todos los sábados de 10 a.m. a 11 a.m. Entonces, se los agradezco, y muchísimas gracias, los esperamos. Hasta luego. Muchas gracias, gracias. Gracias.